Al glaciar lo conozco tanto, desde las pasarelas, desde el agua, caminándolo, y lo he visto estallar y derrumbarse durante las rupturas con gran estrépito que lo único que me faltaba era recorrerlo por dentro. Es gratificante y algo inquietante a la vez, estar en sus entrañas, en sus intestinos azules, y tomando conciencia de que estás como aplastado por edificios grandes como rascacielos, de puro hielo, te quiero ver. Al pueblo de El Chaltén, en cambio, yo lo vi crecer. Era mucho menos que una aldea cuando fui por primera vez hipnotizado por esa silueta de montañas que parecen un gigantesco sitio de antiguos rituales. Ahora, hay jóvenes de todo el mundo que quieren caminar, caminar y caminar, y todos los carteles de los comercios parecen estar escritos en inglés. ¡Mirá vos! Y como este viaje decididamente se convirtió a medida que avanzaba en una experiencia evocativa y muy personal, terminé yendo a ver mi barco encallado en la playa de las afueras de mi ciudad de Río Gallegos. Yo soy de aquí, por eso digo que es mi barco. Y lo vengo a ver siempre. Es raro encontrar un barco en la mitad de la estepa, un barco tan poco amigo del agua. Y también, ya que estamos, me fui a ver la laguna azul, la laguna que no tiene fondo, según dicen, que también la tengo cerca de mi pueblo. Bueno, no sé si tiene fondo, pero eso se decía, eso decían los mayores. Es una laguna al ras de la tierra, pero guarda, que es un volcán dormido. Mira, si te quedás ahí, voy a desarrollar todas estas historias en un ratito. La laguna al ras de la tierra. Outside, in the night, outside in the day. Looking back, on the track, gonna do it my way. Outside, in the night, outside in the day. Looking back, on the track, gonna do it my way. Looking back. Dicen que el glaciar Perito Moreno es una de las siete maravillas naturales del planeta. Y es probable que sea cierto. Yo, cada vez que vengo a verlo, renuevo la visión de esas imágenes que se estacionaron en mi mente desde la primera vez. Esos derrumbes que componen la secuencia de la ruptura. Un espectáculo tremendo que se produce ante tus ojos. Y en estos tiempos, todo es más cómodo para el que llega al gran escenario del hielo. La ruta desde Calafate, esos 60 kilómetros están asfaltados, y la que serpentea por el bosque una vez que uno transpone el portal de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, también está asfaltada. Además, hay pasarelas seguras para observar el frente de esa masa de hielo, casi al punto de que uno cree que hasta puede llegar a tocarlo con la mano. O como voy a hacer ahora, embarcarme allí abajo en el Puerto de las Sombras, junto a Manuel, el guardaparque que me espera puntual en la explanada que da al muelle. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, bienvenido. Bueno, gracias. Porque a veces navegar y confundirse entre los turistas nos sirve a los observadores para, mirá, almacenar nuevos hábitos, cambios en las modas y en las costumbres. Por ejemplo, de movida nomás, me entero que últimamente la mayoría de los turistas que llegan hasta aquí extranjeros son chinos y brasileños. Mirá vos. Y con ellos compartiré buena parte de mi trekking. Con ellos, y guiado por José Pera, que es como decir el baqueano de los cambiantes, caprichosos caminos que se forman irregulares en el lomo de este monstruo blanco y que él conoce como nadie, como para que uno vaya seguro y disfrutando de la experiencia. Como dije, los conoce muy, pero muy bien. Y unos 25 años ya, sí, 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 bastante. Caminando sobre el lomo del glaciar. Claro, sí, sí, recorriéndolo con los turistas. Es bien largo y ancho, ¿no? Sí, sí, tiene cerca de 30 kilómetros de extensión y más o menos unos 6 kilómetros de ancho. Hay lugares más anchos que otros. Pero bueno, para tener una idea, tiene la superficie más grande que toda capital federal. O sea, tiene 250 kilómetros cuadrados. Mucho hielo. Mucho hielo, sí. Y con cuevas, y con sonidos, y con ríos subterráneos. Sí, sí, lo interesante justamente del glaciar es que es muy dinámico. Está todos los días en movimiento. Hay zonas del glaciar que se mueven aproximadamente un metro y medio por día. ¿Se desplazan? Claro, todo el glaciar está en movimiento constante. Pero hay zonas que son más rápidas y zonas que son más lentas. Eso hace que se formen grietas, como todo lo que estamos viendo acá en este lugar. Cerax, que son esas puntas de hielo tan espectaculares. Allí donde se junta el hielo con la pura roca, la naturaleza nos ha abierto una puerta inesperada hacia un mundo azul, enteramente azul, como iluminado por una linterna gigante. Es una cueva de hielo, profunda, que despide goteras desde su techo abovedado. Y aquí adentro las sensaciones son conmocionantes porque metros y metros y decenas y centenares de metros de puro hielo sobre nosotros que casi que nos aplastan y agua pura para tomar y de tan pura, sin miedos. Y ese color tan especial que nos ilumina de manera irreal. Y en las fisuras, en general, siempre vamos a notar ese color azul intenso, que tiene que ver con un fenómeno óptico que da la luz del sol a través del hielo. Claro, algunos dicen que es la antigüedad del hielo. Sí, en realidad, más que la antigüedad, tiene que ver con que tiene menos aire el hielo adentro. Entonces está como más comprimido y eso facilita que se forme este... o se produzca este fenómeno óptico que da ese color azul tan intenso, especialmente en las grietas y en los agujeros. Para caminar sobre el hielo hay que colocarse suplementos bajo el calzado. Son los crampones, esas arañas de acero y tiento que usan los montañistas para escalar paredes verticales de hielo y recién después sentir este privilegio. Nunca imaginé que se podría caminar este lugar porque es como estar en la Antártida. Sí, es como una especie de mini Antártida dentro de los bosques de la Patagonia Sur. Yo estoy equivocado si digo que estos son los últimos rastros de las lejanas edades del hielo. No, no, desde ya son restos de las últimas glaciaciones hace unos 18.000 años atrás junto con desde ya los que hay en el Polo Norte y en el Polo Sur, ¿no? Pero fuera de la Antártida y el Polo Norte esta es la tercera masa de hielo en el mundo. Así que es muy, muy importante como paisaje y como lugar de cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es para vos el glaciar Perito Moreno? Bueno, es parte de mi vida de la vida de muchos que trabajamos acá tanto arriba del glaciar como en el parque como la gente de Calafate es un integrante más un poco de la familia porque compartimos hace muchísimos años el lugar lo hemos recorrido por todos lados lo conocemos con lluvia con sol como hoy entonces uno se siente muy integrado a este paisaje, ¿no? Nos encanta. Esta es una vivencia única por todas las posibilidades que hay para disfrutarla es decir, desde el agua desde las pasarelas o caminándolo por todos estos irregulares sitios del lomo de este glaciar que es tan especial lo que vemos acá es una muestra de estos 30 kilómetros de extensión hay zonas planas escarpadas con picos como agujas y también peligrosas grietas que son profundas las grietas, ¿no? Sí, sí cuanto más adentro más profundas hay zonas más adentro puede haber grietas de 15, 20 metros de profundidad acá hemos visto algunas un poco más pequeñas de unos 5 metros 4 metros pero bueno suficiente para tener una idea de la magnitud que tiene este glaciar y toda esta masa de hielo bueno y el frente del glaciar ¿cuántos metros tiene? el frente que hemos visto desde el barco más o menos tiene unos 55 metros de promedio eso es desde el nivel de las aguas hasta las puntas a esos cerax que se le llama y del nivel del agua hacia abajo la pared continúa y hay lugares que tiene 100 metros más de pared dos paredes para abajo claro o sea 150 metros de espesor total todo hielo apoyado en el fondo del valle que es roca todo el glaciar se apoya y se desliza por el fondo rocoso del valle y se han medido lugares en este glaciar en las nacientes más arriba de acá al oeste de más de 700 metros de espesor de hielo puro no me digas y estamos hablando solo del glaciar Pito Moreno que no es el más grande del parque está el Viedma el Uppsala esos glaciares son aún más profundos todavía mirá vos hay hielo para rato y donde se dice que los glaciares pierden su digamos así el frente va perdiendo va perdiendo longitud digamos si salvo este si mayormente en un 99% los glaciares del mundo están en retroceso igualmente los glaciares de este mismo parque los de Torre del Paine los del parque O'Higgis del lado chileno pero este glaciar es muy especial y lo que ocurre es que está en equilibrio es decir que lo mismo que acumula por nevadas en la parte alta lo pierde después en este lugar que es la zona de ablación por derretimiento y por caída el perito moreno pese a todo el hielo que pierde durante los días de verano por la nieve que acumula allá en lo profundo de su extensión donde nieva prácticamente todo el año empuja y empuja al monstruo hacia adelante a pura gravedad porque viéndolo así el glaciar parece inmóvil pero es una falsa imagen porque el glaciar es un río que avanza en bloque de manera indetenible y por eso todos los años vuelve empecinadamente a formar un dique de hielo si, si es como un río de hielo si, si como te comentaba se mueve todos los días nosotros acá creemos que ¿no puedo comprobar que mañana? claro nosotros creemos que estamos quietos pero el glaciar en este lugar se está moviendo quizás medio metro por día cada 24 horas y cuanto más nos acercamos al centro del glaciar va aumentando esa velocidad así que estamos en movimiento cuidado y en los costados eso se nota el movimiento en los costados del glaciar también pero justamente como está más cerca del borde rosa con la montaña en el costado y es un poco más lento que acá en el costado hemos medido más o menos unos 5 a 6 centímetros diarios y en el centro los glaciólogos que se dedican a esto han medido casi 2 metros por día claro está más libre tiene un caudal además tiene más espesor de hielo entonces tiene más peso más pendiente y eso genera más velocidad es como una aplanadora el glaciar entonces funciona así en declive y con una aplanadora que va arrastrando todo hacia el frente hacia el frente hacia el lago desde el costado hemos visto que hay como pequeñas montañitas que se le dicen morenas laterales que es lo que el glaciar empuja como si fuera una topadora y va empujando todo hacia los costados y hacia el frente José da verdaderas clases de esta criatura blanca sobreviviente de un mundo perdido el perito moreno resiste es inevitable a cada paso ponerse a pensar qué significa caminar sobre este hielo que vaya uno a saber qué historia tiene dónde estaba este hielo que piso por ejemplo hace 100 años o 200 o más tal vez aún se me ocurre una reflexión nadie vive acá no arriba del hielo si hay un el único ser vivo es un pequeño insecto ah me interesa quién es el único ser vivo nosotros le decimos cariñosamente Andy Andy pero científicamente se llama Andy Perla Wilinky que es un pequeño insecto de unos 2 centímetros tiene 6 patitas y dentro del cuerpo tiene un componente que se llama glicerol que es como un anticongelante natural y evita que se congele y este pequeño insecto se alimenta de microalgas que encuentra en la superficie hace todo su ciclo vital sobre los glaciares de la Patagonia Sur o sea que tenemos un habitante de glaciares tenemos uno y son varios en realidad no los he contado pero esa sola especie pero Andy vive en el glaciares Andy vive en el glaciares sí sí Andy es el único animalito que habita el hielo que no se muere de frío y es minúsculo apuesto a que todos mis compañeros de expedición durante toda la caminata fantasearon en cambio como yo con ver en cualquier rincón detrás de de alguna aguja de hielo ver osos polares o animales gigantescos ya extinguidos es que muchas películas de Hollywood tenemos en la cabeza que hicieron posible esa esa sugestión acaso por andar desbarrancando con esas imposibles expectativas es que nos resulta toda una sorpresa la ceremonia final que nos prepararon José y sus compañeros no te quedes corto con el hielo un whisky con rocas de hielo de hielo centenario o milenario te lo recomiendo será para volver por el glaciar por calafate por el parque como no salud con Emanuel después el guardaparque nos fuimos a ver la pared de hielo casi casi hasta tocarlo este parque nacional es uno de los primeros de la Argentina acaba de cumplir sus primeros 80 años es que este rincón de la tierra tiene varias razones para recibir protección especial de parte de nosotros los humanos de movida porque al verlo estamos viendo como fue todo el planeta antiguamente hablando de 18 mil 20 mil años atrás la época de las glacaciones esta es la mejor muestra que tenemos incluso es el motivo por el que se declara patrimonio de la humanidad uno de los motivos es esto que es una muestra de lo que alguna vez fue la tierra hace 20 mil años atrás yo miraba como el hielo había avanzado hasta treparse a la tierra firme al pie de las casarelas no hubo derrumbes por un rato y entonces todo se veía en una gran calma pero los que conocemos por experiencias anteriores el comportamiento del perito moreno sabemos que más tarde o más temprano toda esa muralla se vendrá abajo en suma esta falsa calma es el preludio del gran espectáculo siempre es igual todo termina en un derrumbe de proporciones colosales el glaciar es una lengua blanca encajonada por las montañas aquí la naturaleza está en todo su esplendor eso sí aunque no las veamos en lo profundo del bosque ¿sabes qué? hay vacas salvajes que quedaron dispersas cuando toda el área se convirtió en parque nacional y allí sobreviven ¿qué es lo que hay aquí de vegetación? no, acá tenemos un poco de todo básicamente la del bosque andino patagónico coihues lenga y nire son como los tres emblemas de este sector del bosque andino patagónico que son los notofagus una familia que crece en toda la cordillera de los Andes a partir de Neuquén hacia el sur claro, pero son sureños ¿no? sí, sí, sí básicamente sureños son los propios del bosque andino patagónico con ellos con estas especies hay todo un grupo de animales y plantas que se han adaptado ellos y que exclusivamente están dentro de este sector no se encuentran en otros lugares del mundo bueno, están los pumas ¿no? sí, sí, sí por decirte aunque son los que menos se dejan ver ¿no? sí, sí son bastante difíciles de ver y también son el predador más importante el no dejarse ver tiene que ver un poco con eso bueno, el felino de la Patagonia sí, sí, sí totalmente si bien el puma tiene una distribución muy amplia llega hasta casi Norteamérica acá en Patagonia se da una particularidad con ese animal que tiene un porte muy grande claro entonces como muy conocido por eso además de la facilidad de verlo o relativa facilidad sí, sí, sí y después están los guanacos naturalmente huemules huemules dentro del parque nacional los tenemos por suerte hay unos sectores donde están unas familias muy importantes incluso se han declarado reservas estrictas a esos lugares para tratar de mantener la máxima protección sobre ellos este ciervo que lamentablemente viene perdiendo terreno día a día está en peligro de extinción sí, está entre los animales en peor peligro de extinción por decirlo de alguna forma en los más complejos de mantener incluso en vida salvaje son animales bien difíciles los compartimos con Chile y nada en un principio era un animal muy ¿se parece mucho al ciervo? sí, sí, sí es un ciervo incluso es de la familia de los cérvidos pero a diferencia de otros este tiene una cornamenta mucho más chica solo tiene cornamenta el macho es un animal muy dócil y muy confiado pero bueno la realidad de estos tiempos ha hecho que lentamente se aleje a raíz de los perros a raíz de la cacería y demás uno cada vez lo ve más relegado en la montaña y eso hace que uno no lo pueda ver fácilmente Emanuel sale el sol se oculta el sol llovizna agua nieve bienvenido a la Patagonia eso sí hay un naturalista muy conocido que dice que la Patagonia te puede dar las cuatro estaciones en un solo día y coincido plenamente con él y porque está ocurriendo ahora se oculta el sol sale el sol cae en gotas de agua y faltaría que nos caiga un poquito de nieve que no sería extraño no, no para nada en cualquier momento podría pasar pero bueno esa dinámica del clima es la que hace hoy que tengamos este glaciar acá sí, claro pero aparte la gente lo disfruta mucho, ¿no? sí, sí esa posibilidad de tener una cosa así natural tan a mano sí, sí, sí seguro, seguro tenemos mucha gente que viene a visitarnos y estamos hablando de 400 mil personas o más ¿al año? al año, sí casi medio millón de personas sí, sí, sí llegar a ver esto que vemos es el sueño de muchos la temporada turística se estiró y hasta en pleno invierno llegan más de mil turistas por día el glaciar tiene bueno una historia larga conmigo porque lo conocí antes de hacer guardaparque mucho antes y es siempre trabajé en conservación a pesar de hacer guardaparque y siempre me llevó a pensar eso que qué loco que un glaciar si uno considera la historia del mundo, ¿no? estamos hablando de que todos los glaciarios en el planeta están derritiéndose o retrocediendo y este se mantiene firme ahí y es como que creo que a mí me dejó sin pronta por eso la recalcaba la impronta de seguir peleando de seguir esforzándose que se puede de alguna forma creo que eso fue más lo que me encaminó a él una gran resistencia contra el empecinamiento del hombre por a veces querer cambiar las cosas para mal, ¿no? puede ser tal vez no para mal sin querer a veces metemos la pata y a veces hay que dejar un poquito que la naturaleza lleve su curso siempre o por lo menos siempre que he visto yo la naturaleza me llevó me mostró que el camino correcto era ese pero siempre es con tiempo el hombre a veces va un poco apurado y llevar el tiempo del hombre es difícil la naturaleza va a otro ritmo y creo que esto es una muestra de eso yo voy a estar acá siempre presente por lo menos lo que siento que me dice voy a estar acá siempre presente de pie pero tenemos que ir a mi ritmo aquí al frente pienso tenemos verdaderamente una clase de vida ¿por qué? aprendemos acerca del equilibrio que gobierna la naturaleza aprendemos de los ciclos del comportamiento de las cosas según las estaciones aprendemos de la tenacidad para sobrevivir del único insecto que lo habita y frente a esto solo nos queda aprender la lección a cielo abierto y dejar que el glaciar hable cada tanto con esa voz grave y tonante que tiene y nosotros oír en silencio uno cuando lleva tiempo con estas cosas se empieza a vincularse no digo que sea uno diferente a las personas sino que tiene la posibilidad por vivir en estos lugares de hacerse un poco el lugar y nada esas cosas cuando uno ve el esfuerzo que le lleva a un pájaro carpintero que evolucionó en este lugar y demás alimentarse esa especie tuvo que estar mucho en eso para poder aprender lo que le quería decir la naturaleza en ese momento y esto es básicamente lo mismo de a poco nos van diciendo cosas y a todas las personas que nos visitan se lo dicen de una manera u otra están diciendo cuál es el camino se llevan algo positivo en el alma decís sí, sí, sí sin duda estos lugares la naturaleza te da eso todo el tiempo vos lo habrás vivido con tu experiencia viajando y andando que siempre rinde la naturaleza siempre paga y es cierto siempre paga con sus enseñanzas y con todas las cosas que nos inspira y que verdaderamente no sabemos poner en palabras es un glaciar pero uno de los pocos en el mundo que es un ejemplo de resistencia porque el calentamiento global hizo que la revolución industrial derritan cada vez más aceleradamente a muchos de ellos pero este es como que como que quiere quedar siempre en su edad de oro de la adolescencia quiere permanecer siempre joven y por fortuna así es como lo vemos y lo disfrutamos el chaltén es el pueblo de mis regresos estuve allí antes de que lo fundaran y vuelvo de tanto en tanto está a unas dos horas de calafate uno abandona la ruta 40 y después de una larga recta que deja a la izquierda el lago Viedma se encuentra de repente con el gran escenario a pleno es como si abrieran el telón del teatro y quedara a la vista una gigantografía monumental y siempre que regreso ese impacto lo vuelvo a ver como algo extraordinario ese conglomerado de montañas con todas esas agujas y al pie el pueblo el pueblito al que bautizaron el chaltén después vamos a ver qué significa ese nombre más vale entonces teniendo en cuenta que yo soy un extraño que está de visita de paso preguntarle por el chaltén a un poblador que no será nativo no lo conocerá desde antes que yo pero que vive en él y que de alguna manera lo está ayudando a crecer le está dando como todos los demás habitantes un carácter propio entonces veamos cómo nace y se desarrolla un pueblo nuevo Gabriel hace 20 años que está aquí y esta es su historia una historia cualquiera de alguien de Buenos Aires porteño sin saber bien qué estudiar me dio fui acá para estudiar me recibió de profesor de educación física me fui a trabajar a la montaña a Villa Langostura Bariloche esa zona ahí me recibí de guía de montaña y un amigo me dijo vení que hay un trabajo en Chaltén para un grupo hay que llevarle las cosas a la montaña ¿Vos de Chaltén y noticias por entonces? Escuchábamos hablar del Fitzroy de que era un pueblo muy nuevo que había 20, 30 habitantes un guía muy buen tipo que falleció hace poco Paul Cotescu era el que tenía el único refugio de montaña acá y a través de él llegamos acá a hacer ese trabajo yo había conocido una morochita muy linda nos pusimos de novios y vinimos juntos se llama Mariana es la mamá de mi hijo y con ella compartimos esta hermosísima historia para un porteño que descubrió así un lugar que lo disfrutamos mucho y trabajamos y nos hizo crecer en diversión y económicamente ¿no? Sí y fue una aventura Sí sí pero era la edad de hacer aventuras así que vivir un poquito en carpa era parte de la diversión no del sufrimiento ¿no? Claro cuando vos llegaste ¿cuánta gente vivía acá? 50 personas más o menos Gabriel dice que el Chaltén es como un acordeón durante el verano la cantidad de gente joven que llega para trabajar triplica a la población fija pero después cuando llega el largo invierno no quedan más de 1500 habitantes fijos tanto que dicen por aquí pueblo chico invierno largo que también es el título de una película que filmaron los vecinos donde cuentan algunas de sus penurias por ejemplo que el pueblo todavía no tiene cementerio un pueblo que se hizo con prácticamente con toda gente nueva ¿no? Exactamente eso es lo único que tenemos todos en común claro salvo rarísimas excepciones rarísimas excepciones tenemos en común de que todos vinimos de otro lado y creo que cuando uno cambia de lado cuando uno cambia de lugar juega una carta de vamos a hacer algo mejor hace unos 6 o 7 años que no volvía a esta aldea cordillerana enclavada en un valle y rodeada de montañas portentosas con su río y sus lagos cercanos o esos fantásticos chorrillos con el agua más pura del planeta es como un acceso al paraíso que de solo verlo genera admiración y que reconforta el alma acá pegó un gran cambio la llegada del asfalto de la ruta que comunica el calafate con el chaltén naturalmente hace unos 9 o 10 años se concretó eso y ahí el chaltén cambió meteóricamente sobre todo porque tenía más que nada la visita de los expertos de trekking del mundo casi no se escuchaba hablar en español y a partir del asfalto por suerte esto se abrió a distintos estilos de pasajeros y ahora hay un gran desafío de poder sacar provecho turísticamente pero cuidar el área natural buscar ese equilibrio entre toda la gente que trabaja con el parque esto está rodeado de un parque nacional de una reserva provincial que empieza hay un desafío por delante nuevo y muy interesante también el tema del asfalto odiado por algunos porque dicen que le quitó aventura al lugar y reverenciado por otros porque así los vehículos no sufren y la conexión con el calafate es muy rápida le cambió la cara al chaltén y de ser una meta solo para extranjeros aventureros ahora ya tiene una impronta argentina marcada sobre todo por jóvenes que exploran otra vida que la que tienen en las grandes ciudades o jóvenes que quedan enamorados después de un verano en el medio de la naturaleza y vuelven para quedarse quien vino de un lugar en donde la montaña está muy 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 caminada entiende que es un paseo con mucha gente y eso está bien yo que descubrí chaltén cuando esos grupos de extranjeros venían a encontrar la patagonia inhóspita me acuerdo que después de 4 o 5 años descubrimos que teníamos que empezar a jugar con las radios por si te cruzabas en 4 o 5 días de andar por la montaña con algún otro grupo porque el desafío era no ver a nadie durante 4 días entonces entendemos que ahora hay que realmente repensar todo porque esa patagonia inhóspita que sueña descubrir alguien que viene de muy lejos en algunos de los senderos de acá no es claro aunque nadie se quiere perder el Fitzroy no, naturalmente hay que ver como tiene su postre digamos claro pero hay que abrir nuevos circuitos quien sabe es toda una charla una polémica habrá que ponerse de acuerdo claro este la armonía es lo fundamental ¿no? el equilibrio la armonía cosas así en medio de un pueblo que está en crecimiento un desafío gigante claro porque todos venimos de distintos lugares claro a 6 kilómetros del Chaltén me fui a alojar en la estancia turística La Quinta que es un lugar soñado para descansar y donde vino rápidamente a saludarme mi amiga Patricia Halvorsen tercera generación de la familia Halvorsen pioneros de la zona desde 1905 que aparte de ser una gran anfitriona es una gran escritora y que descubre a cada rato historias patagónicas que parecían perdidas olvidadas en el tiempo el hotel que era antiguamente un galpón para la esquila de las ovejas es estupendo porque comparte con el pueblo del Chaltén el mismo mágico paisaje de arrasadora belleza de modo que también es un lugar que inspira pero vamos a ver según ella cómo empezó todo en realidad el que llega primero es mi abuelo Halvor 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 se me va a llegar desde Noruega a fines del siglo XIX en 1898 y por accidente ellos venían trayendo carbón de piedra para San Francisco y cuando entran al estrecho se prende fuego el barco así que el capitán va a pedir que peguen la vuelta para tratar de llegar a las Islas Malvinas y bueno de hecho por suerte los ven llegar los rescatan a todos entonces algo tenía que hacer y les ofrecen le ofrecen a él en particular ir a Punta Arenas a cuidar un barco que estaban reparando así que bueno él va a cruzar va a estar un tiempo en Punta Arenas y va a empezar a juntar a armar una tropilla antes tener caballos mansos era algo así como tener una agencia de autos porque todo el mundo necesitaba un caballo manso era una manera de tener algo de dinero en efectivo y ya a esa altura todo el sur de Chile estaba dedicado a la cría de ovejas así que decide cruzar a territorio argentino y ya en 1905 está instalado acá en la gobierna el abuelo entonces fue uno de los primeros colonos pero estaba solo parece entonces una historia sacada de la Biblia pero así no es bueno que el hombre esté solo es como se hizo el sur él decide volver a Noruega a buscar a una esposa claro yo siempre cuento esto alguien que hablara el mismo idioma y que cocinara como la mamá así que bueno y vuelve va a volver va a volver en 1900 el trámite fue rápido fue consiguió a mi abuela que yo supongo que en realidad se conocerían porque eran del mismo pueblo del barrio claro y además había dos cosas muy importantes que los papás de mi abuela sabían con quién de qué familia era con quién se venía y venía la Argentina nena anda seguramente lo que mi abuela no sabía en aquella época seguramente era un lugar apetecible decís claro Argentina este en el centenario claro Noruega no estaba en la posición económica que se encuentra yo siempre me acuerdo que uno de mis tíos contaba decía cuando papá cuando nosotros éramos chicos papá siempre enviaba dinero a Noruega dice ahora los parientes nos podrían enviar dinero a nosotros porque es como que se revirtió todo y llegaron y llegaron y llegaron y tuvieron seis hijos en la estancia la quinta todavía queda parte del viejo casco de 1905 ahora es un restaurante que conserva el techo a dos aguas la chapa acanalada y mucha madera y también parte de la historia patagónica en los cuadros y por fuera es posible ir a la huerta y saborear unas frutillas sabrosísimas y cerezas y grosellas todo lo que después será utilizado para que lo disfruten los huéspedes en los desayunos o en las meriendas pero sigamos hablando de cómo se produce el poblamiento que dará lugar muchos años más tarde al pueblo de El Chaltén la gesta colonizadora yo siempre la marco hasta 1929 entre 1900 y 1929 va a ser el momento de la llegada de los pioneros van a llegar otras personas después de eso podemos decir que son antiguos pobladores pero en esa franja van a haber suizos ingleses daneses noruegos españoles belgas va a ser absolutamente cosmopolita y si la característica que podemos marcar importante es que todas las mujeres van a ser en general las habían ido a buscar cada uno de sus respectivos países eso es un factor común salvo algunos solo un inglés se va a casar con una argentina así que entre todas esas mujeres una sola va a ser argentina que fue la esposa de McLeod el pueblo del Chaltén fue fundado por decreto en 1985 yo fui por primera vez en 1981 entonces solo estaba el guardaparque y bosque adentro algún puestero de estancia fue un lugar caliente de frontera con Chile y hasta hubo un enfrentamiento armado en el que murió en 1965 un carabinero del país vecino pero hoy es un lugar que está en el mapa de otra manera mucho más amable y admirable ahora todo ha cambiado todo ha cambiado a mí me tocó la mejor parte yo siempre digo esto porque por ejemplo cuando yo era chica los caminos eran malísimos no había escuela todo era complicado pero yo eso no lo padecí porque los problemas eran de mis papás no míos yo tenía la vida asegurada si me acuerdo cada vez que salíamos siempre se rompía algo porque los caminos eran realmente malos pero yo no padecí eso y bueno y ahora con el chaltenes es un placer porque todo es mucho más fácil todo cualquier trámite registral imagínate que ya no no va a ser en mi época pero cuando nacieron mi papá y mis tíos el mecanismo de anotar un chico era que iba al pueblo anotarme el nene que nació tal día y uno iba a hacerle el trámite ¿no? hoy este además de toda la estructura del pueblo te da una seguridad sin ir más lejos yo vivo porque existía el pueblo yo tuve un accidente este una enfermedad que repentina que me privó de respirar y fue de un día para otro porque yo estaba perfecta si no hubiese existido el puesto sanitario yo hoy no estaría acá el cerro dominante aquí es el Fitzroy que a los efectos de fundar el pueblo recibió el nombre con el que llamaban los tehuelches al cerro Chalten bueno y creció el Chalten finalmente y ahora también es tu tiempo en el cual sos observadora de esta cosa nueva que es el crecimiento de un pueblo el crecimiento es impresionante partiendo de que en mi infancia no había nada el pueblo tiene exactamente la edad de mi hijo mayor 32 años entonces de nada de lo que era campo aparecieron las primeras casitas y después se vio creciendo y ahora me llama la atención de pronto ver fotografías de mis chicos andando en bicicleta en lugares que uno dice pero esto donde es ahora es el centro del pueblo que este ya no hay terrenos realmente es muy muy impresionante ¿no? Gabriel es de los nuevos de los que están haciendo este pueblo que crece con sus tensiones lógicas pero como diría alguien está condenado al éxito aunque hay que tener cuidado al hacer las cosas hay algunas que no tienen regreso por eso la planificación es esencial y esencial es el sentido de pertenencia para quererlo y para cuidarlo bueno es una experiencia muy fuerte para un porteño orgulloso porteño porque no nada que esconder de repente pasar a vivir en un lugar que tiene muchas cosas totalmente diferentes como que todos nos conocemos como que sos parte sos alguien me da debilidad el tremendo orgullo que tiene mi hijo de ser de acá aunque no haya nacido por una cuestión de cuidado pero ese orgullo y de que cuando se va a competir en un deporte no es un club de varios compite chaltén entonces yo no lo vivía eso o sea que hay una cultura que todavía necesita moldearse en la fragua para sacar una cultura identitaria propia más de hincha al ten más de hincha al ten sin duda pero guarda de cada pueblo un paisano podríamos decir claro pero eso de cada pueblo un paisano también le da colores que para mí son sorprendentes por ejemplo yo juego al fútbol con mi basurero claro y al mismo tiempo con el que es el jefe del consejo deliberante y todos los hijos de todos van al mismo grado compartimos las mismas amistades con tus amigos te ayudas por igual cosas que en las ciudades no pasa no en las ciudades anónimo claro y acá es muy disfrutable eso es muy disfrutable eso y quizás esa sea parte de la identidad de Chaltén para completar mi viaje fui a río gallegos y de allí hice unos 60 kilómetros por la más pura estepa patagónica hasta llegar a un sitio donde se veían algunas elevaciones en la llanura una simple indicación me señaló que había llegado a unos 3 kilómetros de la laguna azul habíamos acordado encontrarnos allí con Lidia que sería mi guía turística porque este es para mí un lugar muy especial porque se ve raro una enorme laguna en el fondo de una depresión del terreno y porque en realidad ya me olvidé de todas las cosas que mis mayores me habían contado cuando yo era muy chico y vine a este lugar por primera vez estábamos solos solo una bandada de bandurrias chillaba porque habíamos invadido su casa solo recordaba que la laguna azul era un volcán apagado Lidia ayudó a refrescar mi memoria bueno aquí estamos en la mítica laguna azul está a muy pocos kilómetros de río gallegos a 62 kilómetros exactamente pertenece al departamento hueraique y siempre sobre ruta 3 sur hacia el lado del final sobre el monte aimon laguna azul se le llama laguna azul esta está es una caldera volcánica que este cráter tiene agua que está aquí atrás a mis espaldas hay otro que tenemos a mi derecha que tiene escoria volcánica y otro posterior que no lo vemos y bueno esta laguna por muchos años ha tenido muchos mitos que no tenía fondo que estaba conectada con el pacífico que distintas cosas que cada uno veía intentaba descifrar y bueno con el tiempo los estudios la ciencia gente como geofísicos que han venido de distintas partes del mundo hace unos años descubrieron algunas cosas algunas cosas entonces han certificado que tiene unos 50 metros de profundidad y lo hicieron con eco sonar como si nos haríamos una ecografía a las mujeres cuando estamos embarazadas y entonces de esa forma ya lo hicieron más veraz lo que tenemos acá la laguna azul es una de las atracciones turísticas que tiene río gallegos San Exupery el piloto francés el autor del principito que puso en marcha la primera línea aérea en la patagonia voló por estos lugares y los describió en sus libros y vio estas holladas estos volcanes en la llanura hay otros volcanes menores en las cercanías y todos ellos contradicen el lugar común que los dibuja siempre como un cono elevado sobre la llanura esto es claramente una hollada profunda pero bajar no cuesta nada y es un paseo muy agradable aunque a mí me hicieron trizas ese misterio de que ojo con meterse en el agua porque es una laguna que no tiene fondo me quedé sin mística y rompieron la mística sí hasta ahí bueno se podía divagar igual esto tiene todo un sentido energético tiene todo un sentido muy muy especial estamos acá pisando esta tierra que parece sacada de un paisaje lunar y bueno y lo raro es que uno llega acá digamos por la ruta se interna a tres kilómetros y en la pura estepa aparece este hoyo exactamente es un volcán raro son volcanes que bueno esto como les decía pertenece al complejo volcánico Paliaike y bueno estamos hablando de unos 10.000 años atrás más o menos cuando hizo toda la explosión estos volcanes que entre medio también hacían retroceso y avance el mar y el hielo y demás por eso la edad de hielo entonces por eso se ha producido todas estas geoformas que tenemos en cada uno de los lugares y de las paredes que tiene esta laguna azul el borde está a 200 metros que es todo el borde este que vemos de la laguna azul a 200 metros sobre el nivel del mar y la cota donde está el agua y demás estamos a 140 sobre el nivel del mar por esos 60 metros de desnivel solo corre una brisa en la orilla de la laguna como dije solo las bandurrias nidifican entre las rocas en las profundidades me vengo a enterar de que si hay un habitante que no es un monstruo pero se le parece y si tenemos un pez que es el puyen o puyen que es endémico de Santa Cruz y vive en lo que es la sombra la oscuridad del agua de la laguna no vive donde le da la luz sino mucho más abajo me fui de la laguna azul espantando avestruces en el campo y feliz por haber regresado a un lugar idealizado en la infancia pero antes de regresar definitivamente debía ir a otro lugar al que siempre vuelvo está a 30 kilómetros de Río Gallegos donde el río se junta con el océano y es un barco viejo oxidado muerto pero con la infinita magia para mí de que está como instalado en un lugar ajeno a su elemento quedó varado lejos de la orilla porque un temporal terrible lo debe haber llevado a ese lugar de muerte pero hay una historia detrás del óxido que relumbra en el atardecer el barco se llamaba Marjorie Glen y era un barco de tres palos propulsión a vela que llegó a Río Gallegos con un cargamento de carbón de 1800 toneladas había zarpado de Inglaterra en septiembre de 1911 el 9 de ese mes descubre la tripulación emanaciones de gases en la bodega por la fricción que produce el balanceo del barco con el carbón el 13 el Marjorie Glen se incendió y el capital noruego Holsen decide vararlo y evacuar a los 16 tripulantes y ahí quedó hay más durante la guerra de Malvinas los pilotos de la fuerza aérea que tenían su base en el aeropuerto de Río Gallegos lo usaron como blanco de tiro hicieron sus prácticas antes de ir a atacar a la flota y todavía se ven sus impactos en el hierro remachado del casco yo siempre que vengo a mi pueblo vengo a ver al barco nunca vi que le dieran mucha importancia al Marjorie Glen pero a mí me gusta y además descubrí que así como lo ven es uno de los tres barcos considerados con valor histórico de toda la Argentina junto con la fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay así que ya ven una historia pequeña con los años uno descubre que se transforma en una gran historia y ahí lo dejé al Marjorie Glen como un cuadro que resplandece con la última luz de la tarde como queriendo cobrar vida y volver a su elemento Amor 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 Gracias por ver el video.